Buenas tardes, soy Lorena Fortich y les doy la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2019 de la Agencia Nacional del Espectro, entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan en el Estudio 5 de RTBC en la Ciudad de Bogotá, a quienes nos siguen a través de la señal de canal institucional y en nuestras redes sociales. Para dar inicio formal a este ejercicio de participación ciudadana, los invitamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Que necesiten! ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias! Stupid. Si tienes mi Tоронado. ¡Gracias! ¡Gracias! ют... . La tecnología desarrollada por la Agencia Nacional del Espectro es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de las telecomunicaciones en el país, las cuales son el soporte para la implementación de gran parte de las nuevas tecnologías que permiten la transformación digital de los diferentes sectores de la economía. Es así, como gracias al espectro radioeléctrico, las personas pueden contar con servicios móviles de voz y de datos en sus smartphones, radio y televisión radio difundidas, Wi-Fi en sus hogares y empresas, sistemas de comunicación para entidades con labores esenciales tales como cuerpos de bomberos, fuerzas militares y de policía y otros servicios de telecomunicaciones que permiten el desarrollo de la industria de nuestro país. Finalmente, la entidad promueve la participación de la ciudadanía a través de eventos entre los cuales se resaltan ANE en las regiones, donde se acerca a las comunidades para atender temas referentes a campos electromagnéticos e ilegalidad en temas de espectro, en onda con el espectro, que busca generar comprensión sobre los conceptos y la importancia en el adecuado uso del espectro radioeléctrico a los ciudadanos. El Congreso Internacional del Espectro, que entrega información a un público especializado y, en general, la participación ciudadana en temas de espectro a través de redes sociales, líneas telefónicas, correo electrónico y la página web de la entidad. Gracias, director. Es de interés de la Agencia Nacional del Espectro que la ciudadanía en general participe en la audiencia pública de rendición de cuentas, que contempla un balance de la gestión realizada entre enero y diciembre de 2019. Por eso, previo a esta audiencia, se realizó un procedimiento de consulta de los temas que deseaban conocer los ciudadanos sobre la gestión de esta entidad. Es así como la Agencia Nacional del Espectro puso a disposición de nuestros interesados, como lo son proveedores de redes y servicios, las vedurías ciudadanas, los entes de control, entidades del sector TIC y otras entidades del Estado, asociaciones y agremiaciones y la ciudadanía en general, entre otros, una encuesta virtual por medio de la página web www.ane.gov.co, la cual estuvo a disposición del público del 1 de julio al 9 de octubre de 2020. A partir de esta encuesta, se agendó el día de hoy todo lo concerniente a esta rendición de cuentas que se hace desde la Agencia Nacional del Espectro y cuáles han sido los principales logros para pasar después a exponer nuestros procesos misionales y finalizar con las actividades de la Subdirección de Soporte Institucional que realiza nuestra entidad. Vale resaltar que durante el 2019, la Agencia Nacional del Espectro realizó una encuesta a nivel internacional para conocer la percepción de su trabajo en esta instancia, dando como resultado un nivel de reconocimiento del 97%, con una experiencia técnica de un 93% y resaltando la calidad de su trabajo en un 97%. La Agencia Nacional del Espectro se encuentra comprometida con la mejora continua, por eso durante el año 2019 también midió el nivel de satisfacción de sus usuarios con la entidad, obteniendo una calificación de 4.15 sobre 5 puntos. Una de las principales metas que tuvo la Agencia Nacional del Espectro para el año 2019 fue tener una única resolución donde se pueda consultar la normatividad en materia de gestión y planeación del espectro radioeléctrico. Por eso la entidad se fijó esta tarea. Pero dejemos que sea el director quien nos cuente en qué consistió este logro. Un logro muy importante, Lorena. Tengamos presente que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se hace a través de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Y por eso es labor del Estado simplificarles la vida a ellos, simplificar su gestión. Es así como en una sola resolución, la 181 de 2019, reunimos 38 actos administrativos relacionados con la atribución del espectro en la que los interesados pueden consultar temas como el establecimiento y planificación de bandas de frecuencia para diferentes servicios. Entre ellos podemos identificar, por ejemplo, los sistemas de radiocomunicación de banda ciudadana, los sistemas de radiocomunicación móvil y fijo en los rangos de frecuencias HF, VHF y UHF, la operación de Sistema Nacional de Radiocomunicaciones de Emergencia Ciudadana, la operación de sistemas de radiocomunicación cívico-territorial, los equipos transmóviles y enlaces entre estudios y sistemas de transmisión ampliamente utilizados para la transmisión de televisión. Y si a esto le sumamos el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia que el ciudadano puede consultar en nuestra página web, podemos ver la normatividad asociada al uso libre de espectro, las distancias de enlaces de microondas, los planes de distribución de canalización para el servicio fijo punto a punto, entre otros. Con ello, como ustedes se dan cuenta, logramos simplificar enormemente el proceso de consulta que deben adelantar los proveedores de redes y servicios y todos los interesados para el uso de las frecuencias. Otro de los logros importantes del año 2019 fue la realización del estudio para la disponibilidad de espectro para 700 MHz y escenarios de disponibilidad de espectro para el desarrollo de IMT en Colombia. Director, ¿qué se hizo concretamente en este tema y cuáles fueron los resultados? A ver, teníamos un dato muy importante y es mejorar la conectividad de los colombianos a través del servicio de telefonía móvil celular y el acceso de banda ancha e inalámbrico. Para ello, tenemos la frecuencia de 700 MHz y escenarios de disponibilidad de espectro desarrollados para el país. Así fue que nosotros adelantamos un estudio que pusimos a consideración de todos los participantes a través de todos los interesados, los fabricantes, los proveedores de redes y servicios, de manera que todos podamos aportar a encontrar la mejor solución para el país. De esa manera, podemos entonces identificar cuáles son las frecuencias más adecuadas para la prestación de estos servicios, no solamente en la banda de 700 MHz, lo que conocemos como 4G, sino también para la quinta generación. Con ese documento alimentamos los requerimientos del Ministerio para poder adelantar esas subastas, particularmente la subasta de la banda de 700 MHz la adelantó el Ministerio TIC en diciembre del año pasado y hoy en día, año 2020, se está desplegando esas redes para conectividad de, entre otras, 3.658 localidades que son financiadas con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para beneficio de todos los colombianos. Muy bien, Director, gracias a la Ley 1978 de 2019, a la Agencia Nacional del Espectro le fueron asignadas nuevas funciones. Explíquenos, por favor, cuáles fueron estas funciones y cómo impactaron nuestro sector en 2019. Bueno, tengamos presente que desde años anteriores, las labores de gestión de espectro, entre técnico y administrativo, estaban siendo distribuidas entre la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio. Con esta nueva asignación de funciones, toda la actividad técnica quedó en manos de la Agencia Nacional del Espectro. En particular, a la ANE le quedó la labor de analizar los estudios técnicos y la generación de los cuadros de características técnicas de red para las solicitudes del servicio de radiodifusión sonora. Con ello, logramos expedir dos resoluciones que actualizan el Plan Nacional Técnico de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, que se puede consultar en la página web de la entidad. Adicionalmente, a la ANE fue asignada la intervención estatal en el espectro radioeléctrico relacionado con el servicio de televisión. A través de la Ley 1978, la Ley de Modernización del Sector TIC, se suprimió la Autoridad Nacional de Televisión. Sus funciones fueron distribuidas entonces entre el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, lo relacionado con el monitoreo del servicio de televisión correspondió a la Agencia Nacional del Espectro. Entre otras, todo el sistema de monitoreo que contaba la Autoridad Nacional de Televisión fue trasladado a final del año pasado a la ANE. Y desde entonces venimos preparando y realizando ese monitoreo del servicio de televisión radiodifundida. Adicionalmente, a través del artículo 35 de la Ley 1978, se fortaleció la competencia de la ANE para cesar el uso no autorizado del espectro. ¿Qué significa esto? Que como tengamos presente el uso de las frecuencias, requiere permiso previo expedido por el Ministerio TIC. Cuando no se tiene ese permiso, entendemos que se está haciendo un uso ilegal. Entonces, la ANE ahora tiene todas las herramientas para realizar el cese de cualquier operación no autorizada. De esa manera, esta ley fortalece las funciones de la ANE respecto de esta tarea. Director, la Agencia Nacional del Espectro también se propuso identificar las prioridades en bandas de frecuencia para 5G de parte de los interesados y definir las posiciones para el punto 1.13 de la Agenda de la Conferencia Mundial de Radio en 2019, el cual tenía que ver sobre la identificación de frecuencias para IMT. ¿En qué consistió este trabajo de la Agencia Nacional del Espectro? Lorena, déjame contarte primero qué es 5G. Es una nueva generación de servicios de telecomunicaciones móviles inalámbricos. Es una actualización de lo que hoy manejamos como 4G. Con ello vamos a poder tener mejores servicios, mayores anchos de banda, mayor rapidez. Así que este es un punto fundamental dentro de la agenda del Ministerio, del sector y particularmente de la Agencia Nacional del Espectro. Como de costumbre, en nuestro sector siempre realizamos todo a través de procesos participativos. Así que formulamos un documento que contiene una consulta pública, que consistía en identificar las prioridades de las bandas de frecuencia para 5G. Este documento se puso a consideración de todos los interesados. Nuevamente, los fabricantes, los proveedores de redes de servicios, la academia, todos los interesados, para que busquemos entre todos la mejor solución tecnológica para comunicaciones del país. Ese proceso se realizó en abril del año pasado y durante el año procesamos toda esa información y esa información que obtuvimos la procesamos para adelantar esa planeación de esas frecuencias para este servicio. Muy bien, queremos recordarles que esta transmisión también se está realizando en nuestras redes sociales con el hashtag AneRindecuentas. A través de Twitter nos encuentran como arrobaane-colombia, en Facebook como arroba.anecolombia y en Instagram como arrobaane-colombia. También hemos habilitado el correo electrónico contáctenos arrobaane.gov.co. Haciendo uso de cualquiera de estos medios, ustedes pueden dejarnos todas sus inquietudes a las cuales les daremos respuestas en los términos establecidos. Director, para continuar con esta rendición de cuentas, demos paso al siguiente logro. Sabemos que la Agencia Nacional del Espectro tuvo la misión de preparar, argumentar, proponer las posiciones de Colombia para la agenda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019. ¿Qué resultados tuvo la participación de la entidad en este evento? Antes de eso, déjame contarte lo siguiente. El espectro radioeléctrico es un recurso que es escaso. Es decir, no tenemos abundancia de frecuencias para poder ser distribuidas de manera masiva, sino que por el contrario tenemos que administrarlo de manera adecuada y de manera eficiente. Pero es que eso no solamente sucede en el entorno nacional, sino también en el entorno internacional. ¿Por qué? Porque resulta que los terminales, los equipos de telecomunicaciones que se usan en el mundo deben poder funcionar en cualquier lugar del mundo. Y por otro lado, los fabricantes de los equipos no se ubican en todas partes del mundo. Son pocos los países en el mundo que producen estas tecnologías, pero esos productos se deben poder emplear en cualquier parte del mundo. Por eso hay que realizar coordinaciones internacionales. Y la coordinación internacional se hace a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia especializada en telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Se hace un evento cada cuatro años, que se prepara durante este periodo de cuatro años, que se llama la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Allí se reúnen aproximadamente 190 países del mundo para discutir, analizar y sobre todo concertar cuáles son las frecuencias que se van a utilizar y para qué servicios se van a utilizar. El resultado de este trabajo es un verdadero tratado internacional que los países se obligan a cumplir. Colombia forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Colombia firma ese pacto. Así que lo que acordemos tiene que ser cuidadosamente preparado y sobre todo que tenemos que cumplirlo. Ahora bien, durante los últimos cuatro años hemos trabajado intensamente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional para poder tener planeados cuáles son esas frecuencias que se van a utilizar de la mejor forma para los colombianos. Siempre buscamos que tengamos las mejores soluciones para el país. Y por eso esto se hace a través de un proceso participativo. Lo importante aquí es que cuando llegamos a esa conferencia ya teníamos definido más del 80% de las posiciones del país. Colombia fue de los países que tuvo el mayor nivel de acuerdos. Adicionalmente, también se realizaron mesas de trabajo con los diferentes países, con los diferentes grupos que participaron en esa conferencia para poder lograr tener definiciones muy concretas. De esa manera, una vez se hizo este trabajo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones emite las actas finales, que las emite en el año 2020. Y esas actas contienen los resultados de esas frecuencias que identifican para qué se van a utilizar esas frecuencias y en qué servicios. Esos resultados los incorporamos nosotros en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandos de Frecuencia, que cualquier ciudadano puede consultar en nuestra página web. De esa manera tenemos actualizado a nivel internacional el uso de esas frecuencias para todo el país. Muchas gracias, Directora Anzola. La Agencia Nacional del Espectro también se propuso establecer una nueva política de espectro para el periodo 2020-2024, con el fin de definir los lineamientos generales y estrategias a través de las cuales encaminen las funciones de planeación, gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico a cargo de la Agencia Nacional del Espectro, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. ¿Cómo se avanzó en esta línea en 2019? Un punto muy importante. Las telecomunicaciones tienen que ir de la mano con el desarrollo económico y social del país. Por eso era muy importante poder contar previamente con unos elementos fundamentales, que son elementos de política pública, que expidió el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, a través del Ministerio TIC. En particular, en julio del año pasado, se expidió la Ley de Modernización del Sector TIC, que es la Ley 1978 del 2019. Se expidió el documento COMPES 3975, que es el documento de transformación digital, el Plan de 5G, la política de desarrollo espacial entre todos ellos. Con ello, una vez tenemos estos ingredientes, preparamos un trabajo relacionado con la política de espectro, que va a expedir la señora Ministra próximamente. ¿En qué consiste? Básicamente en alinear los esfuerzos con el Ministerio para procurar facilitar las frecuencias a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y a todos los interesados, de manera que muy rápidamente los ciudadanos, los interesados, puedan contar con esas frecuencias. Pero sobre todo también poder planear las frecuencias que vamos a usar en los próximos 5 a 10 años, porque este es un proceso largo, este es un proceso que toma tiempo y es un proceso que tenemos que trabajarlo entre todos. Por eso es muy importante formular esa política. Los quiero invitar entonces a ver la siguiente nota sobre este tema particular. La política de espectro para el periodo 2020-2024 tiene como objetivo soportar mediante una adecuada administración del espectro la transformación digital de la economía en el país. Para ello, define los lineamientos generales y las estrategias a ejecutar relacionadas con la administración del espectro radioeléctrico en Colombia, buscando la maximización del beneficio social y el uso eficiente de este bien escaso y valioso de la nación, que permite el despliegue de todos los servicios de telecomunicaciones. La formulación de esta política de espectro fue soportada en una revisión internacional de tendencias y mejores prácticas en cuanto a políticas de administración de espectro a nivel mundial, y enmarcada en el régimen normativo nacional, armonizándola con los lineamientos incluidos en documentos tales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan TIC, la Ley 1978 de 2019, el COMPES 3975, el Plan 5G y la Política de Desarrollo Espacial, entre otros. Esta política de espectro se encuentra basada en cuatro principios. Uno, maximización del bienestar social. Dos, simplificación normativa. Tres, eficiencia, entendida como una combinación de transparencia y flexibilización en el uso del espectro. Y cuatro, enfoque de transformación en la toma de decisiones sobre la gestión del espectro. En ella se establece una serie de estrategias y proyectos agrupados en cinco líneas de acción. Mantener procesos ajustados al marco legal. Analítica de datos. Planeación de espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones. Implementación de mecanismos flexibles de acceso al espectro. Innovación y gestión del conocimiento. En este marco de principios y estrategias, la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, aunarán esfuerzos para el cumplimiento del objetivo de soportar, mediante una adecuada administración del espectro, la transformación digital de la economía en el país. Desde la creación de la entidad, la Agencia Nacional del Espectro se ha propuesto llevar a cabo anualmente un evento que reúna al sector TIC en torno a las discusiones y temas más relevantes y trascendentales para la ciudadanía. En 2019, el Congreso Internacional del Espectro se enfocó en el espectro para el desarrollo sostenible con especial énfasis en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, servicios científicos, 5G, el uso dinámico de espectro y los proyectos de investigación que se están desarrollando en esta entidad. Director Anzola, ¿cuáles fueron los resultados de la realización de este evento? Bueno, como lo mencioné, las telecomunicaciones se desarrollan en un entorno internacional, así que es muy importante tener este relacionamiento con los expertos a nivel internacional. Por eso, desde la misma creación de la Agencia Nacional del Espectro, realizamos anualmente un congreso. El año pasado tuvimos la novena edición y esa novena edición fue muy concurrida, quizás de pronto por las grandes expectativas que teníamos. El tema de 5G fue importantísimo. Y segundo, la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se iba a realizar a final del año pasado. Pues bien, tuvimos más de 900 personas inscritas, tema récord que alcanzamos y que no lo habíamos logrado en años anteriores, pero presencialmente tuvimos más de 400 asistentes, participación de expertos internacionales de más de 35 países, cubrimos todo el espectro de posibilidades, operadores, los prestadores de servicios, la academia, el sector de radioastronomía. Realmente fue una amplia, tuvo una amplia acogida a nivel nacional. Y a propósito, ahora en noviembre vamos a tener la décima edición, que va a ser el día 9 de noviembre. Y la vamos a hacer de manera virtual como nos toca ahora. Muy bien, director, muchas gracias. Esta ha sido una primera parte de la rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro para contar los logros más importantes de la entidad desde la Dirección General durante la vigencia 2019. Pero cuéntenos, en relación con las funciones permanentes de la entidad, en lo que tiene que ver con la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro, ¿cuáles son los retos que nos esperan? Bueno, vamos a tener bastantes cosas que hacer, definitivamente. Porque es que las radiocomunicaciones, al igual que la economía, se están moviendo muy rápidamente. Todo lo que estamos planeando a nivel de política vamos a tener que desarrollarlo y de hecho ya lo estamos haciendo. Estamos adelantando una gran cantidad de tareas, entre otros los temas de 5G y demás. Por ello, quiero mejor invitarlos a ver un video que nos muestra la hoja de ruta que hemos trazado para el año 2021. Aparte de las funciones permanentes de la entidad en lo que tiene que ver con la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro, entre otros, los retos para el año 2021 se destacan los siguientes. Continuar con la implementación de la Política de Espectro 2020-2024. La ANE cumple 10 años desde su creación, por lo que se requiere empezar con la renovación de la infraestructura, tecnología de vigilancia y control del espectro. Específicamente, para el 2021 se realizará la compra de equipos y antenas para el reemplazo de estaciones que componen el Sistema Nacional de Monitoreo Remoto y la compra de analizadores de espectro. En cuanto a la gestión de espectro se destaca la modernización de los procesos y procedimientos de gestión de espectro, el inventario detallado de usos y usuarios de espectro y los estudios de convivencia de dos bandas por definir, la realización de mesas de trabajo con diferentes sectores productivos del país con el objetivo de identificar o anticipar las necesidades del país en temas del espectro. La ANE continuará con el apoyo a la Academia en investigaciones relacionadas con temas de espectro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuando con esta rendición de cuentas Vigencia 2019, quiero darle la bienvenida a Diana Morales Mora, la subdirectora de gestión y planeación de la Agencia Nacional del Espectro. Diana, bienvenida. Y para empezar, contextualicemos y contémosle a la audiencia que nos sigue a través de canal institucional y nuestras redes sociales, cuáles son las funciones de su área. Buenas tardes, Lorena. Y buenas tardes a todos los televidentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Recordemos que para la prestación de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas se requiere de un insumo esencial conocido como espectro radioeléctrico. Y dicho espectro se encuentra dividido en diferentes bandas de frecuencia. Ahora bien, es la subdirección de gestión y planeación técnica del espectro la encargada de realizar la atribución y planeación de las bandas de frecuencia sobre las cuales se desarrollan los servicios de comunicaciones en el país. Así como también de proponer al Ministerio TIC los parámetros de valoración económica para las bandas de frecuencia. Y es con dichos parámetros que el Ministerio define el valor que deben pagar los operadores por el uso del espectro. Adicionalmente, la subdirección es la encargada de realizar los análisis y estudios técnicos para los procesos de selección objetiva que adelanta el Ministerio para la asignación de las frecuencias. Garantizando así el uso del espectro sin interferencias. Muchas gracias, subdirectora. Teniendo en cuenta esta información, cuéntenos por favor en qué consistió el estudio de coexistencia de los servicios IMT y fijo por satélites en la banda de 3.5 GHz y cuáles fueron los resultados en la vigencia 2019. Lorena, esto parece un tema muy técnico, pero es algo muy sencillo. Primero que todo es importante precisar que la banda de 3.5 GHz fue identificada como la banda pionera en Colombia para el desarrollo de los servicios 5G, por lo cual era necesario que se pudieran determinar las condiciones técnicas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en las bandas adyacentes. Es decir, tenemos una banda que es la banda de 3.5 GHz sobre la cual se prestan los servicios 5G. Y tenemos una banda muy cercana sobre la cual se prestan los servicios satelitales. Entonces, el estudio de coexistencia permitió identificar a través de simulaciones en laboratorio los parámetros de protección que deben existir entre el servicio 5G y el servicio satelital. De forma tal que podamos proponer al ministerio la banda de guarda que se debe mantener entre el servicio 5G y el servicio satelital. Durante el estudio se identificaron dos escenarios críticos. El primer escenario es la interferencia que puede generar el enodo B de 5G a la estación terrena satelital en un ambiente rural. Y el segundo escenario es la interferencia que puede generar el enodo B de 5G a la estación terrena en un ambiente urbano. Encontrando que entre mayor sea la distancia de protección, menor debe ser esa banda de guarda. De tal manera que se pudo concluir que para una banda de guarda entre 21 MHz a 26 MHz se pueden mantener distancias de protección entre 87,5 kilómetros a 67 kilómetros respectivamente. Muchas gracias, ingeniera Diana. Sabemos también que desde la Subdirección de Gestión y Planeación se adelantó en 2019 el estudio para la modificación de las contraprestaciones del servicio punto a punto en el marco de la resolución MINTIC 2734 de 2019. ¿En qué consistió esta resolución y qué resultados se obtuvo de este estudio? Tal como lo indica Lorena, la resolución 2734 expedida por el Ministerio de TIC definió los costos de contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico en enlaces microondas. ¿Pero qué tiene que ver la Agencia Nacional del Espectro con dicha resolución? Recordemos que es la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro la encargada de proponer al Ministerio los parámetros de valoración por el uso del espectro. Y en cumplimiento de dicha función se presentó a la Dirección de Industria de Comunicaciones y al Viceministerio de Conectividad la propuesta para modificar los parámetros de valoración por uso de espectro en enlace microondas. Dicha propuesta se encontraba en línea con la política del gobierno de promover la conectividad a todos los colombianos. Es así como uno de los parámetros identificados dentro de la propuesta es el factor de priorización, el cual permite definir condiciones diferenciales para los enlaces microondas que se han desplegado en 12 departamentos del país. Estos departamentos fueron definidos teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas de todos los departamentos del país y se encuentran listados en la resolución 2734. Adicionalmente, la agencia también apoyó la elaboración del proyecto de resolución mediante el cual se modernizó las contraprestaciones para enlaces microondas o enlaces punto a punto y apoyó la elaboración del documento de respuestas donde se atendieron las diferentes observaciones de todos los interesados en el proceso. Proceso que finalizó con la expedición de la resolución 2734 de 2019 por parte del Ministerio TIC. Gracias, subdirectora, y felicitaciones a toda la Agencia Nacional del Espectro por esta labor y su impacto social. En 2019, esta subdirección también se propuso identificar las necesidades de los fabricantes, proveedores y academia para adelantar el desarrollo de pruebas técnicas en el país y definir las condiciones requeridas en materia de gestión, así como el valor por el uso del espectro. Ingeniera Diana, ¿qué se obtuvo puntualmente de esta estrategia? Claro que sí, Lorena. Para llevar a cabo esta estrategia, se adelantó un estudio a través del cual se definieron las condiciones por el uso del espectro radioeléctrico en la realización de pruebas técnicas. En ese estudio se desarrollaron las siguientes actividades. Primero, se elaboró un documento en el cual se estableció cuáles eran los impactos que iba a tener esta propuesta en el sector. Adicionalmente, también se realizó un análisis preliminar del costo del espectro que iba a ser usado para la realización de pruebas técnicas. Posteriormente, se hizo una revisión de la normatividad expedida a nivel internacional en materia de uso de espectro para pruebas. Para esta forma, basados en las mejores prácticas internacionales, poder definir las condiciones necesarias para el uso de espectro para pruebas. Finalmente, se presentó al Ministerio la propuesta y se apoyó en la elaboración de dos resoluciones. Estas resoluciones que contenían. La primera resolución contenía cómo iba a ser ese proceso de asignación y las condiciones para la asignación del espectro que iba a ser utilizado en pruebas técnicas en el país. Y la segunda resolución contenía la contraprestación que debería ser cobrada a los operadores por el uso de espectro para pruebas. Finalmente, los proyectos de resolución fueron publicados para comentarios por el Ministerio en diciembre de 2019. Hoy en día, esa normatividad constituye la base para la realización de pruebas técnicas de 5G en el país. Muy bien, gracias, Ingeniera Diana. Y para finalizar los logros de su subdirección, cuéntenos en qué consistió el proceso de definir más frecuencias y mayores potencias para utilización de espectro en la modalidad de uso libre. Efectivamente, Lorena. Durante el año 2019 se identificaron 7 frecuencias adicionales para la operación en radios itinerantes. Estos son radios portátiles que permiten la comunicación de voz en distancias cortas y bajas potencias. Es importante precisar que estas 7 frecuencias identificadas son para funcionamiento en radios itinerantes que tengan una potencia máxima de 500 milivatios. Adicionalmente, frente al uso libre de espectro, se incluyó la aplicación de Ultra Wideband, lo cual permite las radiocomunicaciones a corta distancia y adicionalmente también a un mayor ancho de banda, logrando así la transmisión de datos a mayores velocidades. Esta aplicación es permitida en la banda que va de los 3,7 GHz a los 10,6 GHz y puede ser utilizada tanto en ambientes internos como en ambientes externos. Continuamos con la rendición de cuentas de la Agencia Nacional del Espectro Vigencia 2019. Les recordamos que esta transmisión también la pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter como arrobaane-colombia, en Facebook como ane.colombia e Instagram arrobaane-colombia. También hemos habilitado el correo electrónico contáctenos arrobaane.gov.co Otra de las áreas misionales de la Agencia Nacional del Espectro es la Subdirección de Vigilancia y Control. Para contarnos sobre los principales logros del 2019 y su impacto, invito a la abogada Janet Jiménez. Janet, bienvenida. Sabemos que para fomentar la cultura del autocontrol en los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y que de esta manera se permita asegurar el uso debido del espectro radioeléctrico, se adelantó un proceso de autorregulación por parte de los interesados como parte de la política preventiva de vigilancia y control de la entidad. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron los resultados que se arrojó esta ejecución. Gracias, Lorena. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta rendición de cuentas. Primero que todo, quiero contarles que la política preventiva de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro es una estrategia que tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, busca incrementar el conocimiento de los usuarios y los grupos de interés en el uso legal del espectro. Y por otro lado, busca que los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones ajusten sus parámetros técnicos y así evitar que se inicie una investigación administrativa sancionatoria. Muy bien, subdirectora, cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las estrategias de implementación de esta política preventiva de vigilancia y control? Bueno, la política preventiva de vigilancia y control se implementó especialmente para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones revisaran, corrigieran y ajustaran sus parámetros técnicos de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio. Subdirectora, Yaneth, cuéntenos también, por favor, ¿cuáles fueron los logros que arrojó la ejecución de esta política en 2019? Bueno, los logros se derivan de dos grandes actividades. Por un lado, de los hallazgos del sistema de monitoreo remoto a las bandas de VHF y UHF y a las verificaciones en campo realizadas por el grupo de control técnico, se elevan requerimientos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para que ellos en un tiempo prudencial radiquen ante la ANE la evidencia técnica de los ajustes de los parámetros técnicos, evitando con esto, por un lado, generar interferencias a otros operadores y por el otro, que la entidad inicie un proceso investigativo o sancionatorio. Igualmente, con la estrategia de ANE en las regiones, lo que se implementa es capacitar a la ciudadanía en temas jurídicos y técnicos por el uso del espectro y la importancia de contar con un permiso del Ministerio para su uso. De estas actividades, hemos logrado detectar en el 2019 un cambio de parámetros en 389 casos, de los cuales se elevó el mismo número de requerimientos, encontrando ajustes en 388 de estos casos. Y en las visitas en terreno realizadas por los ingenieros del grupo de control técnico de espectro, se le pide a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que ajusten sus parámetros en presencia de los funcionarios que realizan la visita, obteniendo con estas actividades para el 2019 un ajuste del 94% en los parámetros autorizados por el Ministerio de todos los requerimientos que realizó la ANE en la vigencia de 2019. Muy bien, gracias, subdirectora. La misión de esta entidad es gestionar de manera eficiente el espectro radioeléctrico por medio de la planeación, atribución, vigilancia y control del mismo. Para ello, desde la Subdirección de Vigilancia y Control se adelantaron procesos para lograr el cese de usos no autorizados de espectro y de esta forma prevenir que se cause interferencia a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que cuentan con permiso para uso de espectro y en especial a las frecuencias del servicio móvil aeronáutico. Explíquenos, por favor, ¿cuándo se da uso legal y cuándo se da uso ilegal del espectro? Y denos un ejemplo. Bueno, Lorena, el uso legal está contemplado en el artículo 11 de la ley 1341 del 2009 y se relaciona con el permiso de autorización que expide el MINTIC para hacer uso de frecuencias. El uso no autorizado es cuando se hace uso de frecuencias sin contar con este permiso o autorización emitido por el MINTIC. Un ejemplo podría ser que una persona en una vereda, por no contar con otro medio de comunicación masiva, abre una emisora con equipos artesanales para poder divulgar temas de interés o de pronto de manejo de emergencias en el territorio, pero no cuenta con el permiso ni la autorización del Ministerio. Esto genera dos grandes problemas. Uno, afectación e interferencias a los proveedores que cuentan con autorización y especialmente interferencias a las bandas de frecuencias asignadas a la aeronáutica civil poniendo en inminente peligro la seguridad aérea. Muy bien, subdirectora, cuéntenos, ¿qué acciones adelantó la Agencia Nacional del Espectro para contrarrestar el uso ilegal? Bueno, Lorena, en el 2019 se adelantaron varias acciones. Una, adelantar mediciones con el servicio de monitoreo remoto y verificaciones en sitio para poder identificar las emisiones no autorizadas, el responsable de dichas emisiones y poder decretar el decomiso preventivo de los equipos utilizados. Por otro lado, se realizaron 492 verificaciones en sitio y se monitorearon 49.346 MHz en bandas de frecuencias de los diferentes servicios de radiofusión sonora y de televisión y redes de radiocomunicaciones fijo, móvil, aeronáutico, marítimo y de emergencias. Producto de estas actividades, se realizaron 62 decomisos en cautaciones por uso no autorizado de espectro, en los cuales en ocho de estos operativos contamos con el apoyo del Ejército y la Fiscalía y se abrieron el mismo número de investigaciones penales por violación al artículo 57 penal. Igualmente, se trabajó en una propuesta para fortalecer las funciones de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro para contrarrestar el cese de emisiones no autorizadas, propuesta que se vio reflejada en el artículo 35 de la ley 1978 del 2019 que le otorgó a la ANE un año para poder reglamentarlo ya establecido. Esto se materializó a través del permiso concedido por la resolución 509 del 2019. También se adelantaron 528 investigaciones administrativas sancionatorias por usos no autorizados de espectro, de las cuales el 96% de estas investigaciones correspondieron a operaciones clandestinas en los servicios de radiofusión sonora. El 6% restante obedecieron al uso de bloqueadores e inhibidores de señal sin que contaran con el permiso del Ministerio a enlaces punto a punto, servicios de Internet y servicios convencionales de voz y datos. El 4% restante fueron investigaciones que se realizaron por operadores que tenían autorización pero cambiaron los parámetros en la utilización de bloqueadores e inhibidores de señal. Producto de estas investigaciones impusieron sanciones equivalentes a 1812 salarios mínimos legales que se encuentran en firme y 2028 salarios mínimos legales que se encuentran en este momento surtiendo los recursos de reposición y apelación. Gracias, subdirectora. Sabemos también que uno de los logros más importantes de su subdirección consistió en definir reglas técnicas para la coordinación entre INPEC y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con el fin de inhibir las emisiones de redes en el interior de las cárceles evitando así interferir perjudicialmente los servicios de telecomunicaciones móviles en las zonas aledañas a dichas cárceles. ¿Qué se adelantó puntualmente en este tema en la vigencia 2019? Bien, Lorena, sobre este tema podemos contarles que con el fin de reducir las interferencias perjudiciales a los sistemas de comunicaciones móviles en las zonas aledañas a los centros penitenciarios y carcelarios que cuentan con autorización para inhibir señal, se trabajó en un proyecto de regulación que permitía definir los aspectos técnicos para la inhibición de señal radioeléctrica contemplada y definida en los decretos 4768 del 2011 y la ley 1704 del 2014. A raíz de este trabajo realizado se despidió la resolución 797 por medio de la cual se inhibe señal en los centros penitenciarios y carcelarios que cuentan con autorización del ministerio. Muy bien, gracias, subdirectora. Y para cerrar el bloque de los logros alcanzados por su equipo en 2019, sabemos que la recién creada Ley 1978 de 2019 le da facultades a la Agencia Nacional del Espectro para apoyar al MINTIC como entidad técnica en la vigilancia y control del servicio de televisión, recopilando información respecto a las emisiones del servicio en Colombia que le permiten al sector contar con los insumos necesarios para garantizar el seguimiento a la continuidad del servicio en el territorio colombiano. Esta función la asume la Agencia Nacional del Espectro luego de que la ley liquidara la ANTB. Cuéntenos, ¿qué se adelantó en 2019 respecto a este tema? Con la entrada en vigencia de la Ley 1978 del 2019, corresponde a la Agencia Nacional del Espectro administrar el Sistema Nacional de Monitoreo Remoto de la Televisión Digital Terrestre y realizar todas las mediciones en terreno, con el fin de verificar las emisiones del servicio en materia de espectro, revisar los parámetros, calidad y continuidad del servicio, actividades que permiten que tanto la ANE como el MINTIC puedan ejercer sus funciones de vigilancia y control. Igualmente, para el último trimestre del 2019, se recibió físicamente todo el sistema de monitoreo, que consta de 39 unidades de monitoreo, ubicadas en 39 diferentes ciudades del país, cuatro equipos portátiles y una unidad móvil. Igualmente, se diseñaron las actas y los informes para la medición del servicio y se trabajó en los modelos de uso de la plataforma de monitoreo. Y para el mes de diciembre, se alcanzaron a realizar 11 visitas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima para realizar mediciones de Televisión Digital Terrestre. Muy bien, a esta hora continuamos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional del Espectro 2019. Les recordamos a quienes nos siguen a través de Canal Institucional que pueden realizar preguntas sobre este balance a través de nuestras redes sociales en Twitter, arrobaane-colombia, en Facebook, arrobaane.colombia y en Instagram, arrobaane-colombia. De igual manera, haciendo uso del correo electrónico, contáctenos, arrobaane.gov.co. En la Agencia Nacional del Espectro estamos comprometidos con la transparencia de la gestión. Los invitamos a participar con el hashtag ANE RINDECUENTAS. También les recordamos que el informe detallado de gestión del año 2019 puede consultarse en nuestra página web www.ane.gov.co en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS. La transformación organizacional es una de las iniciativas de la Agencia Nacional del Espectro y durante el 2019 tuvimos múltiples actividades relevantes al interior de la entidad. Por ello, invito a Giovanni Rodríguez, Subdirector de Soporte Institucional, para que a esta hora nos cuente sobre el principal logro obtenido durante la vigencia 2019. Gracias, Lorena. Un saludo a todos los televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales. ¿Qué les podemos contar? Desde la Subdirección de Soporte Institucional durante la vigencia 2019 implementamos una gran estrategia para crear o dar inicio a la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos conocidos como SGDA, que es un gran avance para la Agencia Nacional del Espectro en el manejo de su información y nos permite tener controlada toda la información, tener un repositorio único. Es un gran avance para lo que es la gestión de la información para el cumplimiento de las funciones legales de la Agencia Nacional del Espectro. Este logro nos permite darle cumplimiento a las normas archivísticas nacionales emitidas por el Archivo General de la Nación y nos permiten brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Muy bien, Subdirector. Muchas gracias. Antes de cerrar este bloque de resultados de logros de la vigencia 2019, quiero hacerle una pregunta. Contémosle a la audiencia que a esta hora nos sigue en esta rendición de cuentas, ¿qué beneficios entregaría a la ciudadanía un SGDA? Bueno, ¿qué te cuento? Para la Agencia Nacional del Espectro es muy importante este aspecto, entre muchas otras cosas. Primero, porque le damos cumplimiento a la normativa legal en relación con los sistemas archivísticos de la entidad. Damos mandato al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 147 de la Ley 19.55 de 2019, que hace referencia a toda esta estrategia de transformación digital implementada por el gobierno del presidente Duque y hacia esa línea la Agencia Nacional del Espectro se mueve en este ejercicio de tener consolidada toda su información. Dentro de los logros principales, Lorena, que podemos destacar de un SGDA, tenemos, pues primero, tenemos un repositorio único digital de toda la información. Tenemos trazabilidad de la información desde que inicia hasta que termina. Podemos darle control a la información a través de las tablas de retención documental, tener acceso a toda esa información a través de tablas de control de acceso de información y esto permite mejorar todos los flujos de información al interior de la entidad y hace más eficientes todas las labores funcionales que ejercemos. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra rendición de cuentas y continuamos respondiendo las inquietudes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y al correo electrónico contáctenos arrobaane.gob.co. Les recordamos que una vez despidamos nuestra transmisión por el canal institucional pueden seguir en www.ane.gob.co. Las preguntas que no se alcancen a responder y durante esta transmisión serán resueltas dentro de los términos contemplados en la normatividad aplicable o vía correo electrónico a través de nuestras redes sociales. También les recordamos que el informe detallado de rendición de cuentas del año 2019 puede consultarse en nuestra página web www.ane.gob.co en la sección rendición de cuentas. Antes de pasar a las preguntas de nuestros televidentes quiero pedirle a nuestro subdirector de soporte institucional de la Agencia Nacional del Espectro, Giovanni Rodríguez que nos cuente cómo está conformado el equipo que hace posible el funcionamiento del espectro en Colombia. Lorena, que te cuento, la Agencia Nacional del Espectro es una entidad recientemente creada, tiene cerca de 10 años de vida la ANE tiene un equipo de funcionarios de 82 funcionarios para la vigencia 2019-31 de diciembre teníamos provisto cerca de 71 cargos de esos 82. ¿Qué es importante destacar en toda esta política de equidad de género que ha implementado y que ha impulsado el gobierno del presidente Duque? La ANE es muy paritaria en su ejercicio de conformación de géneros porque tenemos de esos 71 funcionarios al año 2019 35 de ellos son mujeres y 36 son hombres entonces tenemos casi que una paridad de género ¿Qué es importante también destacar? El equipo de profesionales y los niveles académicos tan altos que tiene la Agencia Nacional del Espectro cerca del 74% de todos sus funcionarios tienen estudios en nivel de posgrado 22% de ellos tienen estudios a nivel de maestría y 52% a nivel de especialización cerca del 20% de todos sus funcionarios digamos son profesionales y más o menos 6% nos apoyan en labores asistenciales o administrativas tenemos un equipo humano altamente capacitado para brindarle el mejor servicio al país en gestión e intervención del espectro radioeléctrico Muy bien Giovanni también es importante mencionar que con este talento humano la Agencia Nacional del Espectro estuvo comprometida con la atención de peticiones quejas, reclamos, solicitudes y denuncias y durante el 2019 se atendieron más de 1.130 PQRSD resolviendo con oportunidad las inquietudes o necesidades de información de los ciudadanos Subdirector, ¿podría contarnos acerca de la gestión presupuestal y contractual en la vigencia 2019? Claro Lorena ¿Qué te cuento? La Agencia Nacional del Espectro en el año 2019 tuvo una asignación o apropiación presupuestal final de 26 mil millones de pesos logramos ejecutar cerca de 24 mil millones de pesos la ejecución ronda el 93% en global o sea recursos de inversión y recursos de funcionamiento vemos un pequeño rezago en el funcionamiento quisiera explicarles a qué se debe y es la Agencia Nacional del Espectro entre sus 82 cargos de planta 50 de ellos pertenecen a cargos de carrera administrativa que se proveen vía concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil la ley nos implica que tenemos que tener presupuestados todos los recursos para suplir cualquier vacante o cualquier nombramiento que se surta durante la vigencia como los nombramientos todos no se hacen de manera inmediata sino paulatinamente como la Comisión Nacional de Servicio Civil va ordenando pues a medida se van surtiendo los nombramientos eso que genera que se generen remanentes de ejecución en recursos de funcionamiento que pues no terminan de ejecutarse pero que tenemos que tener provistos en su totalidad si podemos ver los avances de ejecución presupuestal en materia de inversión son mucho superiores en relación con los de funcionamiento entonces ejecutamos lo que te digo cerca de los 24 mil millones de pesos y nos permitieron cumplir pues a cabalidad nuestras funciones legales Bueno, subdirector, cuéntenos y a nivel de ejecución presupuestal del último quinquenio ¿cómo le fue a la Agencia Nacional del Espectro? Lorena, ¿qué te puedo contar? El año 2019 pues fue el año de mayor apropiación presupuestal en los últimos cinco años para la Agencia Nacional del Espectro conserva pues una senda muy sostenida en lo que es su promedio de ejecución frente a recursos de funcionamiento e inversión cercana al 93, 94% siendo pues su mejor comportamiento el año 2017 y siendo el año de mayor nivel de ejecución de recursos el año 2019 Subdirector, y respecto a la gestión contractual, ¿qué tenemos? Respecto a la gestión contractual, ¿qué te puedo contar, Lorena? La Agencia Nacional del Espectro tiene pues aplica las normas del Estatuto de Contratación Estatal para todos los procesos de contratación que adelanta el año pasado se celebraron contratos por cerca de 16 mil millones de pesos siendo la modalidad contractual más usada la de contratación directa seguida por la licitación pública ¿A qué refiere este ejercicio? Que cerca del 38, 39% de los recursos fueron ejecutados a través de contratación directa y corresponde al equipo de contratistas personas naturales que apoyan las gestiones del ANE Los demás procesos, pues digamos, su grueso van por procesos de licitación y otros por procesos de selección abreviada de menor cuantía y como te digo, se lograron ejecutar a través de contrataciones cerca de 16 mil millones de pesos y suscribimos cerca de 143 contratos durante la vigencia 2019, Lorena Gracias Giovanni Cuéntenos por favor ahora ¿Cuáles fueron los resultados de la implementación del sistema integrado de gestión documental y de archivo en 2019? Lorena, ¿qué te cuento? Mira, dentro de las cosas importantes que tuvo la implementación del SGA pues nos permitió recopilar todo el archivo histórico que tenía la entidad procesar cerca de un millón de imágenes más de 300 metros lineales de archivo que son la base principal sobre la cual va a comenzar todo el proceso de migración que inició en el año 2019 y termina en el 2022 que es todo el proceso de implementación de este sistema de gestión de documentos y archivos electrónicos y esos 300 metros lineales que procesamos más de un millón de imágenes se convierten en la base inicial de este repositorio único de información electrónica que comenzamos a implementar desde el año 2019 Sé que para la Agencia Nacional del Espectro el tema ambiental es prioritario ¿Qué se ha realizado en este frente, subdirector? La Agencia Nacional del Espectro digamos como la gran mayoría de entidades estatales es una entidad pues muy comprometida con la política ambiental y pues con los mandatos de política pública ambiental que imparte el Plan Nacional de Desarrollo y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Podría destacarte algunos aspectos En materia ambiental pues la ANE propendió pues por hacer un ejercicio de capacitación funcional a todos sus funcionarios para la disposición de residuos sólidos y residuos peligrosos capacitando a toda la entidad De manera adicional hicimos campañas sobre el uso eficiente de recursos como el agua como la energía buscando pues generar esa cultura de ahorro en todos nuestros colaboradores también capacitamos a toda la entidad hicimos un ejercicio como interiorización e introspección de las normas ambientales al interior del comité ambiental que tiene la entidad que es integrado por ocho funcionarios pues teniendo buenos resultados dentro de los resultados ¿qué te puedo contar? En el año 2019 respecto al año 2018 logramos tener una reducción de cerca del 3% en consumo de papel y en consumo de tinta de cerca del 2% a nivel de lo que son impresiones que es importante también destacar todo el papel que utiliza la Agencia Nacional del Especto es papel plenamente reciclado y es libre de cloro cosa que cuando se dispone al medio ambiente pues genera menos afectaciones logramos también digamos a través de las campañas de reducción de agua y energía tener una reducción en cerca del 8% en el consumo de agua no logramos la reducción que nos propusimos en materia energética porque como te comentaba si bien la ANE es una entidad recientemente creada pues viene en crecimiento constante entonces cada vez la ANE es más grande y esto implica que consumamos más servicios eléctricos en materia de data centers servidores los equipos de medición de espectro eso requiere pues mayor capacidad mayores equipos de cómputos y no logramos la meta de reducción de energía pero pues seguimos es para la vigencia 2020 empeñados en tener mejores reducciones en consumo de servicios públicos hay una campaña muy bonita que la agencia nacional del espectro apoya y es a través de un ejercicio que se llama tapas para sanar hay una fundación que se encarga de recaudar estas tapas plásticas de las botellas y pues la ANE el año pasado logró con todos sus colaboradores recaudar cerca de 30 kilos de tapas plásticas pues que permiten contribuir a esa bonita campaña que tiene esta fundación y ayudan a cerca de 750 niños y adolescentes que sufren de cáncer Lorena Finalmente subdirector durante la vigencia 2019 la entidad recibió una auditoría por parte de la Contraloría General de la República ¿podría contarnos un poco al respecto? Claro que sí Lorena durante el 2019 cerrando la vigencia fiscal la Agencia Nacional de Espetos recibió la visita de la Contraloría General de la República de dicha visita pues se genera una serie de acciones de mejora y una serie de hallazgos que plantea el órgano de control fiscal frente a los cuales la Agencia Nacional del Espectro a mediados de noviembre de 2019 implementó los denominados planes de mejoramiento o planes de mejora para solucionar estas dificultades y hallazgos que generó o identificó el órgano de control fiscal la ANE viene trabajando juiciosamente en el cumplimiento de ese plan de trabajo y esperamos cerrando la vigencia 2020 dentro del término establecido para el cumplimiento de los planes de mejoramiento dar cabal cumplimiento a dicho plan de mejoramiento que avanza a pasos agigantados y de manera pues muy satisfactoria para la entidad Gracias subdirector vale mencionar también que la entidad mostró un nivel de madurez intermedia en el modelo estándar de control interno Messi así como también presentó un cumplimiento del 83.7% en los planes de mejora de la entidad de la entidad Antes de finalizar pasemos a las preguntas que han surgido a lo largo de esta transmisión Director Anzola nos preguntan ¿cuándo se va a tener espectro en Colombia para 5G? Bueno la respuesta importante es que ya tenemos en la banda de 3.500 MHz tenemos 400 MHz reservados los cuales van a ser subastados el próximo año pero adicionalmente adicionalmente en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias tenemos otras bandas definidas también identificadas pero a ellas si hay que hacerles un proceso de migración pero con los 400 MHz que ya tenemos definido con eso vamos a salir muy bien ya están disponibles para entregarlos al mercado muy bien director también nos preguntan ¿en qué se va a enfocar la nueva política de espectro 2020-2024? en eso hemos articulado esfuerzos entre el Ministerio TIC y la Agencia Nacional del Espectro hemos venido trabajando en una propuesta de política de espectro para el periodo 2020-2024 con el fin de alinear los esfuerzos de las dos entidades en actividades de gestión de espectro para soportar la transformación digital de la economía del país así como llevar a cabo la digitalización de los procesos de la gestión del espectro en este orden de ideas tenemos cinco líneas de acción que ya los mencionamos en la presentación pero permítanme repetirlos uno mantener procesos ajustados al marco legal dos emplear analítica de datos es decir vamos a tener que exigirnos mucho más y vamos a usar herramientas como la analítica de datos tres planear el espectro a largo plazo ¿por qué? porque esto es un trabajo de disponer el espectro requiere tiempo y por eso tenemos que hacerlo con suficiente antelación el enfoque que vamos a emplear aquí es un enfoque de mercados de servicios y de aplicaciones para asegurar que las frecuencias estén disponibles cuando el país las necesita cuatro implementación de mecanismos flexibles de acceso al espectro y quinto innovación y gestión de conocimiento en esto tenemos que definitivamente hacer nuestros mejores esfuerzos para poder tener ese espectro disponible para poder permitir que el país crezca al ritmo que lo exige el crecimiento mundial para finalizar esta rendición de cuentas quiero darle paso al jefe de la oficina de control interno de la agencia nacional del espectro quien hará un balance del ejercicio de participación ciudadana que hemos llevado a cabo el día de hoy gracias primero que todo un saludo a todos los que nos siguen a través del canal institucional y las distintas redes sociales me corresponde al finalizar este ejercicio de rendición de cuentas como líder de control interno hacer un balance del evento que acaba de realizar la entidad lo cual haré en tres partes la primera parte tiene que ver con el enfoque hacia los derechos humanos y la paz que la normatividad vigente exige para todo ejercicio de rendición de cuentas como se observó en el desarrollo de este evento la entidad dentro de su gestión contribuyó de alguna manera en siete de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles acordados en la asamblea general de la ONU y adoptados por Colombia como país miembro aparte de lo anterior la entidad dentro de su principio supremo estableció la inclusión social no solo para el desarrollo de las comunicaciones sino lo más importante para el desarrollo de la calidad de vida de los colombianos principio este que rige a todos los funcionarios de la entidad por lo anterior podemos decir que la gestión y resultados de la entidad durante la vigencia 20 y 19 promovieron los derechos humanos y la paz para el beneficio de todos los colombianos la segunda parte tiene que ver con la forma en que la entidad interactúa con sus partes interesadas y los ciudadanos a través de su gestión de evaluación y asesoría control interno conoce los distintos mecanismos que utiliza la entidad para interactuar con sus partes interesadas y los ciudadanos y sobre todo conoce la efectividad de estos mecanismos los cuales fueron desarrollados a través de este ejercicio de rendición de cuentas estos mecanismos hacen más cercana y transparente la gestión de la entidad para beneficio del país contribuyen a garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos con respecto a la función gestión y resultados alcanzados y nos permiten honrar la misión y el principio supremo que nos orientan como entidad y por último la tercera parte del balance tiene relación con la calidad y veracidad de la información suministrada en esta rendición de cuentas dentro de sus funciones de asesoría control interno estuvo acompañando la preparación de este evento observó la consulta realizada a las partes interesadas sobre los temas de interés que ellos querían ver desarrollados en el día de hoy igualmente observó la calidad y veracidad de la información que iba a ser presentada por la entidad en este ejercicio de rendición de cuentas por lo que se puede afirmar que la información suministrada por la entidad respalda la gestión y resultados durante la vigencia 2019 gracias Lorena muy bien muchas gracias al líder de la oficina de control interno de la agencia nacional del espectro queremos informarles que los estados financieros se encuentran publicados en la página web de nuestra entidad www.ane.gov.co así como las principales acciones de mejora realizadas por la agencia nacional del espectro para consulta de todos los interesados agradecemos a toda la ciudadanía que nos ha acompañado en esta transmisión a través de canal institucional y les recordamos que en la página web de la entidad www.ane.gov.co se alojará la encuesta para la calificación del presente evento los invitamos a diligenciarla para que sus opiniones contribuyan con nuestra mejora de igual forma la entidad responderá todas las inquietudes que han allegado durante los próximos 15 días hábiles a partir del momento de la publicación en la página web de esta manera finalizamos este programa basado en la importancia de rendir cuentas como servidores públicos manteniendo y creando nuestros espacios de diálogo entre la administración pública y los colombianos muchas gracias por acompañarnos en este espacio soy Lorena Fortish y les deseo un resto de tarde muy feliz ¡Gracias!